Maravillas de Cabezo de la Fuente Aquí el campo de golf, vale ya nos metemos más para acá, moliendo el viento allá al fondo, no sé si lo podéis ver Campo de golf, aquí abajo tenemos el algal, los colegas, Mar Menor, wow impresionante Nuestra laguna impresionante, el sol por allí saliendo, las salinas Venga el blanque, maravilloso, impresionante Ahí está, el círculo perfecto, bueno nos vamos Vamos a la cabeza de la Fuente Claro, que antes cerrábamos el grifo Esto estaba abierto antes y se veía el agua por aquí Bueno, bueno, seguimos funcionando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video